Él fue a la casa a buscarme a mí, fue a buscarme, tiró una piedra arriba del techo a él, para que yo le pasara mis cosas. Andrés Santibáñez, de 38 años, se dirigía a tomar esta micro al paradero 18 de Vicuña Maquena, sin embargo estaba siendo perseguido por los familiares de su pareja. Ellos llegan en el auto, igual que los delincuentes, llegaron ellos, se bajaron, se subieron a la micro, pero no les dieron momento. Ahí se produjo una discusión entre estas personas y uno de ellos sacó un arma de fuego y le efectuó un disparo en la zona del tórax. Impacto que le provocó la muerte en el lugar ante los atónitos pasajeros y la desesperación de Melisa, su pareja. Me dejaron a mi hija sin papá, él tiene un hijo también de 8 años, también lo dejaron sin papá. Terminando dramáticamente también, con una relación amorosa de 5 años. Él estaba en tratamiento, ahora yo lo iba a acompañar al hospital para que se hiciera en tratamiento psicológico, porque él tenía problemas de impulso. Los vecinos de Peñaflor, en su mayoría, quedaron sorprendidos con esta violenta situación. Del tiempo que yo llevo acá en Peñaflor, no había visto por aquí una cosa así, asaltos, robos. Aquí nunca pasa nada, bueno, aparte que de repente hay accidentes por los vehículos, no más que puede pasar, pero cosas así no, nunca pasa. Sí es tranquilo esta parte de aquí. Es que no se ve mucha delincuencia aquí, porque a veces yo me vengo a pie de la plaza, por aquí, por el medio y nada. Sin embargo, hay residentes que ponen en tela de juicio la tranquilidad de este lugar. Acá nosotros no tenemos lo que necesitamos, la verdad es que prácticamente no podemos salir a las calles, estamos asustados, nos da miedo salir a la calle. Por eso que demandamos al gobierno que el plan, que tiene como finalidad entregar mayores condiciones de seguridad y tranquilidad a la comunidad, se aplique en todas las comunas del país y no solo en una parte de este. Una trama turbulenta que terminó con un crimen a sangre fría, una mujer que nunca más mirará con los mismos ojos a su propia familia.